Es momento de recibir a el señor Gabriel Rosman, el expresidente de Seniors, red de emprendedores Seniors. ¿Cómo estás Gabriel? Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy amable. Muchas gracias por estar aquí. Bien, contanos un poco, realmente estuve le diciendo, está muy interesante el trabajo que están haciendo, pero para todas las personas que no conocen a Seniors, contémosles un poco de qué se trata. Y se trata de dar apoyo a las personas de más de 50, que están buscando emprender, hacer nuevos negocios, desarrollar ideas que siempre han tenido, sueños que han tenido y que no han podido hacer porque estaban trabajando, porque tenían hijos o hijas y no tuvieron tiempo para hacerlo. Y hoy en día, tener 50, 60 o 70, ser joven todavía, y se pueden hacer muchísimas cosas. Y en un país donde tenemos tanta gente de más de 50 y 60 años, es un crimen no ayudar a esas personas a seguir creciendo y a realizarse. O sea, ¿qué es ir en contra de esa vieja idea de que después de que uno cumple 50 o que cuando ya se está por jubilar o se jubila, ya está, no sirve para nada. Se terminó la vida. En mi casa me pongo la pantufla y me pongo a mirar la tele. Y el mate. Y el mate. Exactamente. No, no, yo tengo 74 y siempre tengo proyectos nuevos y quiero hacer cosas nuevas. Y lo veo también y lo empecé a ver en mis pares que decían, no, quiero hacer algo, conozco mucho, tengo mucha experiencia, nadie me pregunta lo que puedo hacer, pero realmente hay todo un sector de esta población que quiere estar activa, seguir activa por mucho tiempo y contribuir a la sociedad. ¿Es lo mismo ser emprendedor a los 20 que a los 50, 60? Se tienen diferentes desafíos. A los 20 uno tiene esa energía que no para nunca y a los 70 uno tiene una sabiduría que ha acumulado a través de los años que le va a servir mucho en un emprendimiento. Para los dos se necesita tener una personalidad de tomar algún riesgo, de tener una idea que se pueda implementar y de trabajar mucho. Bien. Y ustedes desde Seniors, ¿qué herramientas o de qué forma ayudan a estas personas que tienen sueños, que tienen ganas, que tienen ideas? Bueno, tenemos, digamos, lidiamos en dos. Los que ya tienen alguna idea que está funcionando, algún producto, algo, a eso se les ayuda con mentores para que los ayuden en el proceso de llevar ese producto al mercado. De generar una especie de modelo de negocios. Exactamente. Pero también de indicarles dónde pueden conseguir financiamiento si lo necesitan, dónde pueden conseguir servicios si los necesitan. Los que tienen una idea nada más de hacer algo, a ellos se les propone un programa de entrenamiento que tenemos de 10 cursos durante teráneos, donde va uno de realmente es cómo transformo una idea que tengo, que siempre creo que va a ser brillante y que voy a ser el próximo Zuckerberg o alguno de estos, y cómo lo llevo hasta tener un producto que está en el mercado. Y eso pasa por el modelo de negocios, el modelo financiero, el estudio del mercado, el estudio de la competencia. Cada una de estas 10 sesiones son muy importantes de estar allí. Bien. Y ahora empiezan los cursos, ¿verdad? En el mes de mayo. En el mes de mayo empiezan el primero de estos cursos, hasta diciembre, exactamente. Bien. ¿Qué me puede contar? ¿Son distintos? ¿Están enfocados a distintas personas? Sí. Primero, los enseñan catedráticos diferentes. Segundo, están diseñados para ayudar en ciertos segmentos. Hay uno que es de finanzas, uno que es de gobernabilidad de una empresa, hay uno de recursos humanos, hay uno de legales. O sea, se enseña todo lo que uno precisa. Para poner una idea y convertirlo en un proyecto. Bien. ¿Cómo se participa? ¿Cuál es el método? ¿Es presencial? ¿Es por internet? ¿Cuántos meses son? Es presencial. En general se pueden tomar a 100 personas. En esto le hemos tomado a 140 también. Y en la página de Seniors, que es con X, porque no pudimos registrar la palabra Seniors. Había que hacerlo con X. Seniors con X. Uno se registra y si hay cupo lo puede hacer. En general, si se llena el curso, se dicta de vuelta. Bien. ¿Hace cuánto que está Seniors trabajando? Tres años. Este va a ser el cuarto ahora. Bien. ¿Y qué balance hace estos tres años y qué ha cambiado? Es una muy buena pregunta. Quizás sea un poco temprano para cambiar toda una cultura que viene de hace mucho tiempo. Pero tenemos tres áreas en las que estamos tratando de influir en el país. Una, en hacer una bolsa de trabajo para mayores de 50 años. Porque hay una discriminación evidente y palpable en todos lados donde prefieren tomar chicas y chicos lindos de 20 a 30 años. Y yo he visto avisos donde me vienen comentarios diciendo, no, están buscando un contador de 25 a 35 años. Yo tengo 38. ¿Será que me olvidé de la contabilidad en 3 años? Entonces estamos tratando de promover, porque en Uruguay realmente podrían venir muchas más empresas de servicios a trabajar si hubiese personal. Y hay un personal muy grande entre los mayores de 50 que quiere trabajar. Hay muchas mujeres que se fueron porque tuvieron hijos, porque se dedicaron a la familia y no saben cómo reinsertarse en el mercado laboral. No saben por qué puerta entrar. Y los empleadores tampoco saben cómo atraer ese grupo, por ejemplo. Entonces estamos haciendo la bolsa de trabajo para poner esta demanda junto con donde está la gente. ¿Y en ese sentido también no tiene que haber un clic por parte de las empresas públicas y privadas también? Absolutamente. El gobierno es uno de los infractores en esto, en discriminar contra la gente. ¿Lo sienten así? Sí, yo lo siento muy así. Además, ¿sabes qué? Tener una persona de 20 años que está vendiendo entradas para un cine o algo así, es hasta un crimen. Esa persona hay que darle una beca para que estudie y pueda tener una vida en el futuro donde pueda contribuir y ganar buen dinero. Y dejar que gente ya de una edad de más de 50, 60 pueda hacer esas, vender un boleto. Pero los chicos jóvenes tienen que estudiar para prepararse para el futuro. Bien. Usted me decía que teníamos que estén como trabajando en distintas áreas. Uno en el mercado de la bolsa de trabajo. El segundo es en crear emprendedores y para eso tenemos un concurso anual donde se presentan algo así como 30, 40 proyectos diferentes. Y hay un comité evaluador que los evalúa y los pone en un ranking y se les da premios. ¿Este año ya está abierto el concurso? Sí, justamente hoy salió en los periódicos, sí. Entonces se puede ver ahí. Y el concurso normalmente termina, la evaluación termina en noviembre, en la semana del emprendedor, se dan los resultados. Bien. Y como las personas que de repente no están viendo y quieran participar, ¿cómo tienen que hacer? ¿Se ingresan a la página? También ingresan a la página signo.org, ahí pueden ingresar. Y a esos que se seleccionan, luego durante el año se le dan mentorías, mentorías especializadas en marketing, en finanzas, en contabilidad, en lo que precisen. Se le asignan mentores, mentores de gran calidad. A mí me sorprende el número de mentores que se ofrecen, que tienen puestos importantes. Y uno dice, pero vas a trabajar con alguien de 55, 60 o 70 años para un negocio pequeño. Pero lo hacen con un gran corazón. Les parece una gran cosa para ayudar al país. Y la tercera parte es la inclusión digital. Tenemos que trabajar para que esta población, este núcleo de población, entienda y se sienta más cómoda con la parte digital. Porque la calidad de vida que van a tener en el futuro va a ser muy mala. No van a poder pedir una pizza, digo yo siempre, en 5 años, si no entienden cómo manejar un teléfono inteligente. O manejar algo más que email en la tableta. Y en ese sentido, ¿qué le parece la idea del presidente Tabaré Vázquez? De, bueno, de darles tablets a los jubilados. Me parece excelente. Inclusive, yo hablé con Miguel Brechner. Vamos a colaborar como un piloto. A ver, porque no es la tableta. Es que le enseñamos y cómo le enseñamos. Usted se da cuenta que todos de mi edad aprendimos con lapicera y tinta en el tintero a escribir. Y hoy tenemos que manejar la pantalla a la vez que manejamos el mouse y pensar en apps. Y es una cosa muy diferente. Es peor que aprender. Tenemos que desaprender todo lo que aprendimos. Y volé a aprender. Así que me decías, ¿están en contacto con Brechner para participar en este proceso? Sí, claro. Sí, 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 sí. Claro. ¿Y qué sería? ¿A través de cursos, de capacitaciones? Tenemos miles de personas que están afiliadas a nosotros y vamos a hacer grupos de personas que quieran aprender y pilotear qué se les va a enseñar. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a ayudar a qué es lo que se debe enseñar en general a la población. Muy bien. Una vez que, bueno, me decías tres años de funcionamiento. De repente, como decías, poco para hacer un balance. Pero, ¿con qué se han encontrado? ¿Con mucha gente que estaba necesitando este espacio? ¿Más hombres que mujeres? ¿No hay diferencias de género? Me querían más mujeres que hombres. Nos hemos encontrado que los emprendimientos son más de grupo que individuales. A la gente le gusta a esta edad trabajar en grupos. Y nos hemos encontrado que la gente es muy agradecida por el entrenamiento, porque es un grupo olvidado. Todo el dinero va muy bien, que vaya para los niños en general. Y es muy difícil conseguir dinero para esta franquataria. Entonces, estamos muy agradecidos. ¿Cómo se están financiando? Estamos financiando. Hemos conseguido una fundación de Estados Unidos que nos dé dinero. Empresas como McDonald's nos ayudan. Y otras empresas nos ayudan también en Uruguay. Porque tenemos personas de tiempo completo. La bolsa de trabajo exige a alguien que esté completo. Bien. Me imagino que qué importancia tiene también en general como una red de vínculos y de contactos. Porque en las personas de más de 50, de repente más, de 60, 70, se ve mucha soledad. Es importante también estar acompañado y alguien que te diga si podés. Claro. Es interesante que si uno se acerca a seniors y ve lo que los otros están haciendo, se entusiasma. Pero tú, ¿cómo pensaste? Hay un señor que hoy tiene dos autobuses en la ciudad de Florida que no tenían transporte y tiene dos autobuses que no utilizan gasolina, sino que utilizan sistema solar. Y se le ocurre a él, se le puso a emprendedores, se está trabajando. Y cuando uno cuenta historias como esas, la gente dice, ah, entonces yo también lo puedo hacer. No, no está mal que lo haga. No es imposible. No es imposible, exactamente. Bien, Gabriel, repetimos de repente que todos aquellos que quieran acercarse a conocer más de lo que es seniors o si no participar de los cursos, en la página web, ahí pueden ingresar y tienen todos los datos. Todos los datos, sí. Arrancan en mayo, así que ahora no más. Sí, hay que apurarse. Hay que apurarse antes que se terminen los cupos. Un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.